¿Qué están, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey? ¿Quieren portal? ¿Quieren portal? ¿Sí? ¿Todos quieren portal? ¿Qué hacen aquí? Vamos a cantar, compadre. No, ustedes no son amorosos. A ver, a ver, a ver, ¿tú quién eres? Rogelio. ¿Royer? ¿Royer? Es que la foto nos invitó Carmen, pero ¿tú qué papel tienes aquí? Yo soy amoroso, junto con todos mis compañeros que buscan el amor. Gracias. Y nosotros vamos a ir a cantar. Siéntese aquí, por favor. Ahí vienen todos los amorosos, los van a impedir. A ver, pásale, pásale, pásale. ¿Cómo? Cada quien su chamba, ¿no? Cada quien su chamba, ¿no? Nosotros a cantar. Y ellos a buscar el amor. Nos late, nosotros lo que queremos es escucharlos cantar, hombre. El amor les debe llegar en cada concierto, ¿qué no? Mis amorosos, traten bien a los invitados, comportense con respeto. Luego no les van a pagar, ¿eh? Pero seguramente todos quieren bailar. ¿Quién a ver? Y quieren cantar. A darle. Por eso están aquí. A eso. Vamos a bailar con una canción que se llama con Pablo, ¿no? Que es a dueto con Arturo Jaimes y los cantantes, ¿va? Adelante. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, señores! Los cantantes. Y llegó Arturo Jaimes y los cantantes. Medio y Luna y la Trasca Losa de Monterrey. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están luchando, por favor, defíndete. Yo sé que no lo harás, pues dice la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. ¿Y culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. ¡Convénceme! Miénteme con un beso. Que parezca de amor. Necesito quererte. ¿Culpable o no? ¡Culpable o no! No tengo ya derecho a reprocharte de nada. Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. ¿Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica? Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. ¡Convénceme! ¡Convénceme! Miénteme con un beso. Que parezca de amor. Necesito creerte. Necesito creerte. ¡Convénceme! ¡Convénceme! Por favor, miénteme. Necesito creerte. ¡Convénceme! Miénteme con un beso. Que parezca de amor, necesito quererte Culpa, no Culpa, no ¡Bravo! ¡Qué buena versión, muchachos! ¡Qué buena versión de Culpa! Se riparon con esta bola, la verdad, eh Muchas gracias ¡Qué buena combinación! La verdad es idea de Arturo Jaime y los cantantes Sí, Arturo Jaime y los cantantes Así es, la verdad es que hace unos meses se nos ocurrió Cuando estaba esto en tendencia Dijimos, ¿por qué no hacerlo? Meterle el toque de cumbia con banda Lo que está jalando ahorita en México ¿Qué mejor elección que la precalosa de Monterrey? Decidimos, lo mandamos a Monterrey A Edwin, a su director Ángel, les pareció increíble Y bueno, ahí están los resultados A nosotros también nos pareció Más que increíble Y ahorita están en promoción También el sencillo La Reina de mi Alma Estamos trabajando con esta canción Y con La Reina de mi Alma Que es una canción que es en la voz de Alan Mora Con La Tracalosa de Monterrey Y la verdad estamos súper contentos Porque la gente nos sigue apoyando Al igual que con Fíjate que sí Que nos sigan en las redes sociales Facebook Banda La Tracalosa de Monterrey O como Edwin Luna Ten todas las redes para que se enteren de las giras Mañana vamos a Saltillo Coahuila El sábado vamos a Cuapiaxtla, Tlaxcala El domingo nos vemos en la academia Y muchas cosas más Cuando tengan show aquí en México Avísenos para ir a Chávez Bailando con ustedes Claro que sí Y ahí en la academia Que cada vez se pone mejor Cada vez se pone mejor Para que estén ahí al pendiente de todo Hace mucho que no nos acompañas Ya sé Por diciembre que grabamos la canción Voy a ir Voy a ir, voy a ir Sí, es cierto Para ver si no se rostiza Pero Pollito Sí Pollito Está temblando No le vayas a romper una alita Por favor O algo así, ¿ok? Pues está temblando Pero vamos a ver Échale ganas, Pollo Tú puedes, caray Venga, Pollo Tú eres fuerte A la una, a las dos Y a las tres Venga Venga, venga Dale, Pollo Dale, Pollo No le atina el Pollo Con todo, Pollo Las alitas no le llegan Dale, con todo Dale, con todo, Pollito Dale, Pollo En la cabeza, papá Otro, papá Otro De plano saliste volando Oye, no A mí se me hace que esa pelea Estaba arreglada Sí Son cuates Sí, a ver, a ver Son cuates ¿Cuánto le pagaste, Pollo? Pollo, ¿cuánto le pagaste Por dejarse perder? ¿Sí le diste una lana? No No, no puedes hacer eso, Pollo Tú ganaste Tú eres el fuerte Fue honesta esa pelea, Pollo ¿Seguro? Sí, seguro Te creemos entonces, Pollo Perdiste, Lucito Entonces, relevo Santi Y Luigi Vénganse, muchachos Santi y Luigi Para que terminen de limar Asperezas estos muchachos, ¿no? Vente, Santi Vente, corre, corre ¿Qué pasó? Ven nomás al Pollo Ven nomás al Pollo Acabó Hecho tortilla ese Pollo Acabó en el piso Ay, Pollo Mira, mira, ahí está la repetición De cómo el Pollo Fue a dar al piso Ay, Pollo Y Luister lo sacó arrastrando Qué malo Mira, pobre Pollo En lugar de ayudarla a levantarla Ay, Pollo Santi y Luigi Ya tenemos a estos muchachones ¿Están preparados? ¿Sí? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién de porra Luigi? Luigi trae porra, ¿eh? Ok A la una A las dos Y a las tres ¡Duelo! Mira, Santi muestra un poco de técnica Sí Pero Luigi no se deja, ¿eh? Además, recordemos que Luigi es bueno para eso de los malabares A lo mejor eso le ayuda Exactamente Ya perdió el corazón el buen Luigi Esperemos que no pierda la cabeza Tienen estrategia, ¿eh? Sí, sí ¿Están viendo? Mira, mira, mira ¡Ay! Se aventó Luigi para tirar a Santi ¿Qué fue eso, Luigi? ¿Qué fue eso? ¿Entonces quién ganó? Empate fue, ¿no? Empate, empate No, no hay empate Anda, pues Mira, ahí está Ahí está la repetición, mi querido Luigi Déjame decirte que el que ganó fue Santi, mano ¿Para qué te avientas, Luigi? Hicimos muy bien Con estrategia y todo Estabas dominando ¿Desempate? ¿Desempate, gente? No, no, ¿qué desempate? Ya Ahora, Roger Roger, ya que estás ahí muy puesto Roger, con Luis Felipe Vengan los dos Venga, muchachos Con todo, ¿ok? A ver si es cierto Y las porras Que se escuchen Bueno, los amorosos están dormidos Se quedaron romantiqueando con la canción de la tracalosa, yo creo Exacto ¿Listos, muchachos? Luis Felipe, Roger A la una, a las dos y a las tres ¡Juego! Luis Felipe, creo que ni ti no tiene ¡Ay! ¡No! ¿Qué fue eso, Luis Felipe? Eso no duró nada ¿Qué pasó? ¡No, bueno! ¡Ah! ¿Qué fue eso, Luis Felipe? ¿Qué pasó? Ven acá, ven acá ¡Miren la repetición! Ahí está la repetición ¡Mira, mira, mira, mira! Ni lo rozaste, mano Nada, no duró nada Los siguientes Pedro ¡Ah, qué despaulite! Pedro e Iván ¡Venga, Rancho! Pedro y Rancho Este duelo se va a poner bueno Mira, se quitaron las botas, ¿no? Ven ahí a perforar el ring Y el sombrero también, Pedro Y el sombrero también, sí Pues sí, pues sí Mira, Pedrito trae su porra Arriba, Rancho, arriba Venga, Rancho, ándale Arriba No nos pides porras Es para hoy, muchachos A la una, a las dos Y a las tres ¡Duelo! A darle, muchachos Ya le tiró el corazón a Rancho Ya, ya Rancho ya perdió el corazón ¡Ay! ¡Cabezazo! ¡Tú ya la cabeza! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué onda con eso? ¡Ay, no! Tú las traes, compañero ¡Ay, ay! ¡Turruntuntún! Ya me caí ¿Qué pasó, muchachos? Más bien se dieron un abrazo ¡No! Bueno, para eso me gustaban, caray ¡No, bueno! Pero viene Y todavía demuestra músculo, Iván ¿Cuál músculo? Sí Pero viene la pelea estelar Así es El duelo estelar de la tarde en Enamorándonos ¡Lif! ¡Y Pamela! ¡Venga, chicas! ¡Venga, Pame! ¡Ay! ¡A darle con todo! Mira, hoy Pamela vino Lacia para que no la confundieran ¡Ja, ja, ja! Espérate, Pamela, es arriba Tienen que esperar un conteo de tres y luego el duelo Vienen con todo las chicas Ya están calentando motores Y Pamela es hiperactiva Sí, no hay que controlarla No se calculiza, no espera ¡Están listas, muchachas! ¡Cérate, Pamela! ¡Pamela! ¡Vérate! A las dos y a las tres ¡Duelo! Ahora sí ¡Duelo estelar! Vamos a ver quién controla mejor ¡Lif se ve bastante entera Dominando, calculando Pamela está usando todos sus recursos Pero no lo logra ¡Lif controla a una mano! ¡A una mano! ¿Qué tal? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Le quiere dar en las piernas, Pamela, así A ver si así la baja Así es, Lif parece solo estar bloqueando Pero parece tener la técnica dominada Está esperando el momento preciso para derribar a Pamela ¡Las dos son muy fictes! Pamela ya se cansó, ven nomás ¿Qué pasa? Y mira que sí que son fictes los dos, ¿eh? Hacen mucho ejercicio Sí, sí Yo no sé, Pamela se habrá ido de fiesta ayer ¿O qué habrá sucedido? Le falta más fuerza en los brazos La vamos a mandar a hacer más pesas Yo creo que sí Me la voy a llevar conmigo a mis entrenamientos ¡Pamela, ¿qué es eso? ¿Qué pasa, Pamela? ¡Uy! ¿Qué tal? Pamela tuvo estrategia La cansó, la midió y luego la tiró Y después la derribó ¿Qué tal? Pues ahí está Este duelo estelar de Pamela y Lif ¿Vemos la repetición? Por ahí está, sí Ahí está, mira Pamela ya cansada y todo Ahí la tiró Dominó Muy bien Dominó después de todo lo que le costó Muy bien, mis amorosos Bien hecho, muchachos Entrenar un poquito más, ¿eh? Y pues vamos a ver la cita de Jonathan A ver qué tal la pasaron ¿A poco llevas como que una limitación buena o algo por el estilo? No En mi cita con Elidea la verdad me sentí muy bien Porque es una chica muy linda, muy tierna y muy amable A mí también me gusta que seas lindo Que se vea medio payaso y todo Pero no, es muy romántico, es muy lindo, es muy tierno No, no me molesta para nada Yo soy un poquito penosa Yo me considero muy curso y muy romántico Entonces vamos a ver qué pasa Él me pone muy nerviosa Ya tratándote mejor, eres muy diferente Y él me viene a decir que es muy celoso Entonces pues yo creo que ahí va a haber un poquito de conflicto A ver si te me vas topando más Pero creo que podemos solucionarlo No me arrepiento de haberme ido de cita con ella Me parece que es una chica muy linda Me gusta, me gusta que seas lindo De esta cita me voy muy contenta Queriendo más Espero que nos sigamos conociendo más Pero también hay que ver la cita que tuvo Luis Fer doble Vean cómo se portó Cita doble o qué? Eh? Cita con las dos? Nunca he tenido una cita doble Así que pues vamos a ver La primera vez que se va A ver qué va a pasar, ¿no? Sí? Entonces sí Doble entonces señores Se da una cita Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Pues no sé lo que Qué fue lo que sucedió Que ahí te esperara Bien recuerdo Les marqué Les mandé un mensaje Hablé a producción Llamo y noches Me fui de la No sé, siento raro En todo este tiempo Nunca me habían plantado Es la primera vez que me plantan Pues me plantaron, madre Ay, pobrecito Muchachito No valoran las cosas buenas No Ni modo, no queda agüitarme Más que echarle para arriba Y a ver qué pasa Una copa y después La botella Ya eres Pla, pla, pla Pla, plantado Siempre hay una primera vez Para todas Pero por andar ahí De abrazado Con dos Y que voy a tener Mi primera cita doble Lo dejaron plantado Primera cita doble Primera vez plantado ¿Qué se siente? Ya, ni modo Nada Tus dos segundas Primeras Señora, le mando un beso Muchísimas gracias Por hacerme Por el ladito Bueno, te consolaron Por lo menos Y el pollito Que siempre está ahí contigo Y el pollo Ahí me andaba echando Unas llamadas Pero de repente Como que no lo entiendo Pero pues ahí Ahí andábamos Jonathan Bueno, la verdad Es que si se dieron cuenta Cuando acepté la cita Con ella No puse ninguna excusa Ni chavarie de más O sea, dije Vámonos de cita ¿Por qué? Porque luego Luego me transmitió Mucha buena vibra Se vio muy linda Que me agarró la mano Se recargó a mí Y eso me gustó mucho Y pues me sigue transmitiendo Eso La verdad Eres una persona muy linda Y quiero seguirte conociendo Muy bien ¿También? Sí Pues entonces Tenemos otra cita, señores Otra, otra, sí, sí, cita Otra, otra, sí, sí, cita Es chita Moni Ay, pues yo me siento Muy contenta con Dani Y sí, sí, quiero otra cita Escogiste bien entonces Sí Muy bien Otra, otra, sí, sí, cita Otra, otra, sí, sí, cita Y cita Y cita Y el buen Santi Y el buen Santi Y Jenny Eres una chica muy linda Me gusta lo que platicabas Y todo eso Pero voy a ser muy sincero No siento esa cosquillita O esa chispa Que como de novios Tú lo sentiste también Y lo platicamos Y pues creo que Es una amistad No hubo conexión entre nosotros No hubo, ajá O sea, no puede Ni por su parte Bueno, si no hay conexión Entonces hay bateado, señores Bate, bateado Ya eres Bate, 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 bateado El bateado Pues bueno, Luisito Regresa a tu lugar con el pollo Mira qué te hace compañía El pollito Y me llevo mi bateada Mis citas Vámonos Ahora sí hubo de todo Y Jenny sigue esperando Conocer a su flechado Que viene de los mochis Pero vamos a ver Tu momento íntimo Con atención Bueno, voy a hablar de algo Que un rumor Que anda circulando Que la verdad No me parece Porque pues están jugando Tanto con los flechados Como con nosotros mismos Hay un rumor No sé si sea cierto o no Pero bueno Si el río suena Es porque agua lleva De que Meredith Está con Carlos Que se van juntos Los ven muy juntos Y no se me hace justo Porque bueno Si se gustan Y se dio entre ellos Pues ya mejor que la acepten Así como lo hizo Ana y Frank Y se vayan de cita Y no estén jugando Con los flechados Y bueno Pues yo les hago Una invitación A que si sienten algo Entre ustedes Pues lo digan Y ya dejen de jugar Con ustedes mismos Y con la demás gente ¿Es solo un rumor O es verdad Meredith? Pues en realidad Yo no sé a lo mejor En lo que se basa Jenny La verdad es que Juan Carlos y yo Nos llevamos muy bien Porque nos conocemos Desde que somos flechados Y en realidad sí La verdad es que Disfruto mucho de su compañía Nos caemos muy bien Tenemos muchas cosas En común Como el gimnasio Y cositas fitness Pero yo no quisiera Como confundir Una muy buena amistad Con algo que a lo mejor No hay Y la verdad es que Él no está aquí también Para dar su punto de vista Y creo que también Eso es muy importante Pero tú que sientes Pues en realidad Es que no lo he pensado Como tal Realmente siempre Nos hemos llevado muy bien No he pensado Como amigos Así es Son amigos Jenny Pues bueno Eso Gucci no lo pensaba Sí Pero bueno Si ella dice que son amigos Y no hay nada O sea ¿Estás hablando por Gucci O cómo? Sí porque Gucci Nos llevamos muy bien Y él me contó unas cosas Que no me parece Que lo hayas como Lastimado de esta manera ¿Pero qué tiene que ver Gucci? Pero igual no está aquí Igual no está O sea Podemos esperar Pero entonces Creo que tenemos que esperar A Carlos y a Gucci Para que aclaremos mejor las cosas Yo creo que no tienes Para decir Esa es la versión de Meredi Y que hay que escucharlos A ellos dos ¿Sí? Sí Pero tu flechado Ya no quiere esperar Jenny No ¿Verdad que no? ¡Espere! Jenny pregúntale algo La verdad es que dijo que tocaba el acordeón Que era cantante Y que era cantante Y que era de Sinaloa Y eso me gusta O sea, yo desde muy niña Siempre quise aprender a tocar el acordeón Entonces, ¿tú te comprometerías a enseñarme a tocar el acordeón? Aquí está su maestro, mija ¡Ah! ¡Sí! Me gusta cómo habla Sí, Pedro, tú ¿Qué tal, compadre? Está bonito tu sombrero, ¿eh? Cuide Gracias Oiga, usted sí sabe realmente bailar banda Porque, bueno, hay compañeros que les gusta la banda Pero, pues, no la saben bailar ¿Usted qué tal? Sí, porque a la Jenny le gusta que la quebren, ¿eh? Sí Si quieren, lo jalamos ahorita En el baile ¿Le vas a poner examen, Jenny? A ver, ¿qué tal? Sí Bueno, si viene de Sinaloa, supongo que sabe bailar muy bien banda Así es Debes saber, debes saber Arriba de Sinaloa También que me enseñe a bailar bien banda Sí Sí, seguro sabe bailar Claro, ¿verdad que sí? Claro Claro, claro ¿Banda? Hernán Banda Amigo, Johnny Qué bueno que seas músico, te felicito Pero uno como persona también Tiene que tener una segunda opción Ni Dios lo quiera, ni Dios lo permita No te da la música ¿Cuál sería tu segunda opción? Me gusta la carrera de licenciatura en Derecho Tengo un espejo muy grande en casa Tengo un hermano que es licenciado Y él, estoy seguro que me podría 100% Padme, evidente Bueno, pues mi querida Jenny Yo creo que ya llegó quien has estado esperando Que reúne todos los requisitos Incluso por ahí que te pueda llegar a quebrar Lo único que sí te voy a decir es Vete tranquila, por favor Porque de pronto entregas todo Y en realidad hay que darte paso a pasito ¿De acuerdo? Sí, pues mi querida Adelante Gaby Gaby ¿Qué le está secreteando a Vaca? Que están ustedes tan interesados en dos Y no en el portal Es que le estoy diciendo A ver si como ronca a duerme Que dice que sabe bailar Pues veremos Ahorita Eso que estaba diciendo Estábamos discutiendo eso Y dijimos Pues es que ya le han tocado muchos a Jenny Que pues dicen que sí Y nada más no la convencen Entonces espero que este sí sea le indicado Bueno Hay que decirlo en voz alta Ya lo dije Ok Oski Bueno, no hablo mucho de flechado Pero lo poco que habló Y lo que se ve de él Es casi el tipo que quieres Jenny Es este Como tu corte Pero yo no sé con qué cara Le reclamas tanto a Meredith Si yo te he visto como muy juntita Con Rancho Y no creo que sea solo una amistad Porque aquí Los vi en el foro Casi a punto de darse un beso Y a él cada que le hablo de ti Y cada que le hablo de ti A él se pone súper nervioso Súper rojo Entonces Antes de andar criticando Date cuenta Lo que estás haciendo tú Si le hablas de mí Obviamente se puede poner celoso El día que yo te vi a ti Estabas abrazándolo Casi se daban un beso Y en la voz Estamos abrazándonos de amigos Somos compañeros Somos compañeros Mis compañeros que están aquí Mis compas saben que nada más Es de amigos De una buena amistad No tenemos nada que ver Como pareja Pura amistad Sí, ya sabemos que entre ustedes Se cubren todo Pero no le mientan a los flechados Ni siquiera los flechados No se mientan ustedes mismos Si sienten algo ¿Por qué se mienten? Si sienten algo Ya se lo hubiera dicho Pero no siento nada por él Tengo una bonita amistad con él Y hasta ahí O sea, no tiene nada de malo Que estemos cerca Porque somos compañeros Convivimos casi todo el tiempo Los veo más a ellos Que a mi propia familia Es obvio que vamos a tomarnos Un cariño Y vamos a estar juntos Hablan muy bonito Tus discursos son muy bonitos Pero la realidad es otra Y lo saben Pero bueno Mira La realidad es de ellos Si tú no me crees No me interesa demostrarte nada a ti Mis compañeros saben la verdad Y saben que no hay nada Entre él y yo Yo sé Rancho sabe que no hay nada Entre él y yo Entonces Y todos los demás Saben que no hay nada Entre ellos La verdad no me interesa Que me trae mi comida Luego me ayuda Una vez Jenny estaba enfermita Porque yo estaba mala Me sentía súper mal Y él me dijo Yo te puedo traer tu comida Para que no vayas Hasta allá a comer Me la llevó a Camerinos Y son atenciones Que me gustan Ah pues a mi me gusta Que me traigan chocolates Rancho Como ves Chocolates Helado de chocolate Y de galleta Y chocolate Y todo lo que sea Pasto de chocolate A ver cuando te apapachen Con los chocolates Bebeshita Vamos a levantar este portal Y este es el momento En que los amorosos Se encuentran Yo vengo a la escuela Para pasar de trabajar Y tengo una bicicleta Con una cabita atrás Y tengo una bicicleta Con una cabita atrás Me dicen el pelirrojo Yo no sé por qué será Me dicen el pelirrojo Yo no sé por qué será Yo vengo a mis probaditos Sin pistas Nada más Yo vengo a mis probaditos Eni se me hace conocido ¿Se te hace conocido? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde dice? Es que Él Me comentaba En mi Instagram Ay déjame A ver silencio Chachos Me comentaba En mi Instagram Que iba a venir por mí ¿Sí? Y te lo cumplió ¿Y eres tú? Y aquí estoy Así es Así es Y te lo cumplió ¿Miren las redes sociales? Están echando A los amorosos Están uniendo Y entonces Pues sí quiero una cita ¿Sí quieres una cita? Pues sí Se la merece Después de haber cumplido Su palabra Tenemos una cita Señores Tenemos una cita Sí, 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 cita ¡Eh, cita! Nos quedó de ver la bailada Pero ya en la cita Que lo demuestren Vámonos entonces muchachones Que bailen en la cita Si no quieren bailar ahorita Amorosos ¿Por qué hiciste? ¿Quieren portal? Yo bailo Doble 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 Agustín Es un amuleto Y por lo tanto Le das un regalito ¿Viste? Muy bien Gracias Ojalá te traiga suerte En este portal Acá está Lo dejo ¿Sí? Agustín Pero antes de conocer A tus flechadas Vamos a ver tu momento íntimo Bueno Hay algunas actitudes De algunos amorosos Que la verdad Que no me parecen Creo que se les subió Un poquito Como que se piensan Que son famosos Ahora en especial Guillermo Que viene acá Supuestamente Como que está Todo bien con todos Y de golpe Empieza a pelear con todos Para llamar la atención Como que no sé Se sentirá solo No sé cuál es su objetivo De pelear con todos Todo el mundo De mal humor Tirando mala onda A todo el mundo Y una pequeña recomendación Si te sientes muy solo Y necesitas un poquito De compañía Te podés comprar un perrito En medio de andar Atacando a todo el mundo Y estar así de prepotente Con todos Oye Agustín Dime Tú que me estás dando Un consejo Yo también te voy a dar Un consejo Que tomes clases De ética, moral De valores Porque tú no tienes Nada de eso ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más juegas Nada más juegas Con tus flechadas O sea La última persona Que bateaste Todo se había rete bien ¿Y qué pusiste un pretexto? La bateaste Así eres tú Nada más juegas con las mujeres Eres un patán amigo ¿Juegue contigo? No Pues no Nada más tus discursos De que después de que las besas Tus discursos Ay No sentí conexión Yo no lo besándome con todas No Guillermo Tranquilo Guillermo Hay dos flechadas esperando por Agustín Vamos a recibirles Mi querido Adrián Así es Y mejor respira profundo Guillermo Porque quizá la primera la conoces Ella es Carechi Alveru De 24 años Es mexicana Vive en Alemania Es profesora del Tinder Y es tu prima Y la segunda de ella Es tu prima Es Brittany Jiménez De 18 años De la Ciudad de México Y es estudiante Prima de Guillermo Está aquí por ti Agustín ¿Qué es la primera de Guillermo? Sí Lo había escuchado Hazte para que no te las vayas a ver Pero una de ellas es prima de Guillermo Están todos gritando Adri Perdón Ay Guillermo Se ponen locos Tú peleando con Agustín Y tu prima viniendo por él Ni modo Así es el amor ¿Qué le vamos a hacer? Agustín Agustín Pregúntales algo a tus flechadas Bueno a ver Ya quedó raro Quedó raro el ambiente Carechi y Brittany Brittany Chicas a ver cuénteme Cuáles son sus valores más importantes en el amor Que tiene que tener una persona Ahí como algunas características Diga su nombre y respuesta por favor Bueno yo Brittany Este creo que los valores más importantes Es el respeto Y pues la igualdad Bueno para mí es súper importante Que en una relación siempre haya respeto Como dice mi compañera Y bueno desde luego que también lealtad Creo que cuando una persona es leal Es más fácil entregarte a ella Porque pues te da la confianza de hacerlo Y pues para mí eso es como lo más importante ¿Ustedes cuando tienen un problema en la relación ¿Les gusta que les estén rogando? ¿O ustedes también ponen de su parte? Pues yo Brittany También pongo de mi parte Porque creo que la relación es de los dos Y no nada más de uno Exacto Creo que una persona no tiene por qué rogarle a nadie Si alguien no quiere estar contigo O si no eres para alguien Creo que nadie tiene por qué rebajarse A tener como que rogarle No, yo no estoy de acuerdo Exacto Exactamente Vaca Yo conozco a Agustín de hace ya bastante tiempo Y sé que en el fondo es muy romántico Me gustaría saber si pueden hacerle un pequeño verso O un pequeño poema Con la palabra enamorándonos y con su nombre Fácil Algo más difícil Que es un reto Pero no todo el mundo es poeta ¿Cómo lo van a tomar ahorita? Bueno, un elogio, un piropo Pues Un piropo mexicano para el señorito Yo se lo daré ya Si él me va a aportar Bueno, pues ya serán como más privados Si tienen citas, lo dirá Si me das cita, disculpen También Se la complico un poco Igual Moni ¿Qué es lo que no compartirían con Agustín? ¿Pero en qué sentido? Pues en su relación Algo que digan Solamente es mí No lo comparto ni con mi pareja Bueno, creo que obviamente hay cosas Puede ser desde la tarjeta de crédito Una comida El contraseña del Facebook Están haciendo preguntas raras Sí, la verdad como tipo Contraseñas de redes sociales Y Prestar el celular y todo eso A mí la verdad es que me parece Un poco patético Y jamás haría Está muy bien Muy bien ¿Tú, Brittany? Pues yo creo que Igual que ella Porque se me hace muy Como Irrespetuoso El compartir ese tipo de cosas Las contraseñas, claro Son privadas Guillermo, ¿quieres preguntar? Pues sí, la verdad que Estoy muy sorprendido Que No sé por qué Te fijaste en él Habiendo mejores personas Aquí, pero Guillermo Mejores personas Hablos que se pelea con todos Tú hablas de respeto Respeta los gustos De tu prima Es que la verdad Es que la verdad no me gustaría Que la lastime ¿Y qué les quieres preguntar? Bueno, chicas Ustedes ¿Hasta dónde le ponen Un límite a la persona Cuando la están conociendo? O sea, si se están conociendo Y ven que se está Sobrepasando ¿Qué es lo que hacen? Bueno, yo Desde el principio Ser súper clara Honestamente No soy una persona Que crea en esas relaciones Como fugaces O como romances Pasajeros Entonces desde el principio Ser súper clara Y decírselo Para que no haya malos entendidos Juan Carlos Y bueno, Agustín es Un gran chico Y de hecho De los que mejor me llevo Pero tiene así como el don De que Aparte de ser coqueto Cuando empieza Lo ves con alguna chica Dice No me di cuenta En realidad O sea ¿Cómo van a ser con eso? A mí En ese sentido Sí me gustaría ser súper clara Porque yo tengo cero tolerancia A los coqueteos Hacia otras chicas La verdad Yo No, no A ver Está muy bien Está muy bien La verdad Espérense A que termine su respuesta La verdad Yo no digo Que él sea grosero O que le deje Hablar a sus compañeras Creo que también Se tiene que llevar Una relación de respeto Con las compañeras Pero si yo Tengo una relación Con él O con cualquier persona Siempre le voy a pedir respeto Y que me dé mi lugar Siempre Bueno pues Yo desde un inicio Me daría cuenta Realmente cómo es él Y pues de ahí Decirle ¿Sabes qué? Esto me molesta de ti Si quieres estar conmigo Pues Hazlo a un lado Entonces Si lo quiere tomar Pues bien Si no pues hasta ahí Karen ¿Cómo se llevan ustedes Con la fiesta? Porque Agus ¿Cómo cuentan en eso De la fiesta? Bueno la verdad Yo Si me dan escoger Entre fiesta Y como quedarme En plan ver pelis Y eso Honestamente Si soy un poco Más tranquila De vez en cuando Sí que voy a fiestas Pero no No es tan Lo mío No soy fan De las fiestas Pues yo prefiero Más estar como No sé Ir por un café Este Quedarme Hasta en mi casa Estudiando O cualquier de esas cosas Claro que salgo Porque claro Que me doy mi tiempo Para distraerme De ciertas cosas Pero prefiero Estudiar O otras cosas Que fiesta Muy bien Padme Evidente Bueno pues Mi querido Agustín La verdad es que Es un portal En el cual Mira Definitivamente Te indica Que si vas a iniciar Algo con una De las flechadas Y que probablemente Incluso te puedan poner Hasta el freno De mano En el coqueteo Y de igual manera En las fiestas Así es que bueno Hablando claro Nadie te va a engañar Adelante Pollo Elisfer ¿Qué hacen? Allá abajo ustedes Me agaché Porque se me cayó Un peso Y pasó el pollo Y me pisó Y ya los dos Dimos al suelo Pero ¿Estás bien pollo? Pórtense bien Sí, todo bien Oski Bueno a mí me pareció Muy atinada La respuesta De las flechadas Creo que fueron Muy sinceras No contestaron Nada más Por quedar bien Yo siento Que Agustín Se va a sentir Atraído Por una en particular Y bueno pues Date la oportunidad Bebesita Bebesita Me sorprendió ¿Te gustaría saber algo más? ¿O ya? No, en el deporte Cómo vienen Si vienen les gusta Sí, la verdad es que sí Eso para mí también Es súper importante Estar con una persona Que tiene muy buenos hábitos Tanto alimenticios Como deportivos Y que lleva una vida sana ¿Tú, Brittany? Pues yo en mi rato libre Sí, lo hago Muy poco pero lo hago Pues vamos a levantar Este portal Este es el momento En que los amorosos Se encuentran La prima de Guillermo Hola Brita Brita Está alta Sí, sí, sí Alta Vas a tener que ponerte Plataforma o algo así O bueno, cintacón Está bien Cintacón Yo me acoplo Ah, ya, ya Ve la cara de Guillermo Por favor Al ratito Al ratito Checas mis historias Guillermo En Instagram Para que veas Una que te dediqué Agustín Bueno, me voy a ir con No te vamos a decir Quien es la prima No, no se che eso Con Careci Voy a probar Gracias Gracias Tenemos una sí, sí, sí Cita Tenemos una sí, sí, sí Cita De cita Yo nada más te digo Vos que vas a tener Que empezar a limar Las perezas con Guillermo ¿Eh? Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Mi amor, mi querida Brittany. Vengas, hermosa, vámonos a la cita. Vámonos todos. Gracias. Muy bien. Ay, el pollo anda siendo de las suyas. Y si no me creen, vean este video. En el capítulo anterior, el pollo se dio cuenta que hacía mal tercio con Ana y Fran. La pareja del momento. Fue entonces que cayó en cuenta que él, sí, él, es un forever aldo. Pero no todo era soledad y penuria. Ese día, la suerte no asaltaría al encontrarse con los chicos rudos del parque. ¡Hey, pollo! ¡Ven aquí! Te íbamos embolando por el parque. ¿Estás bien? No tengo nada, ni tengo a nadie. No te entendemos, pollo. ¿Qué poco valgo yo en esta vida? ¿Pero qué te pasa, pollo? Habla, cacarea, dinos algo. Un pollo, obvio. Nadie me ama. Nadie me quiere. Soy un forever alone. Ay, no, pollito. Sí te queremos, pollo. Suelta, travesito. No llores. Ándale, Luis Fera. Ya, papá, échalo. Pollito, no llores, pollito. Bueno, lo que llora el pollo. ¿Quieren portal? ¡Sí! ¡Sí! Y este portal es para ti, Alexandra. ¡Sí! ¡Sí! Alexandra, vamos a ver tu momento íntimo. Perfecto. Pues bueno, voy a hablar de un tema que se rumora por los pasillos y resulta que a mí se me subió la fama. Bueno, pues la verdad todo este tipo de comentarios los tomo de la gente que viene. Y pues mi ética y mis valores no me permiten pisotear, ni mucho menos ponerle el pie a una persona ni a mi compañero. Lo han dicho porque resulta que algunas personas no llego a saludarlas o no las tomo mucho en cuenta, pero realmente ¿quién va a querer personas hipócritas en la vida de uno? Entonces, pues esos son muy sus problemas y muy su forma de pensar. Yo estoy muy contenta, la gente que me conoce sabe realmente cómo soy y pues que se aguanten. ¿Entonces creen que ya se te subió? Pues dicen, pero pues, ay, X. ¿Ustedes dicen que ya se le subió? ¿Sí? ¡No! Yo la veo como el primer día. Sí, o sea, la gente, la que me conoce realmente sabe cómo soy. Saludo a todo mundo. Y aparte recuerden que la fama es efímera. Exactamente. Se va, ¿sí? Exactamente. Lo importante es la esencia de cada persona. Así que mejor vamos a recibir a tu flechado. ¿Quién es mi querido Adrián? Así es, conozcamos la esencia de tu flechado, que se llama Gerardo Jiménez, de 26 años. Él es de Durango y es licenciado en enfermería. Hola. Bienvenido, Gerardo. Gerardo. Alexa, hola, ¿cómo estás? Hola Alexa, ¿andas bien? ¿Y tú? Pues muy bien, la verdad es que yo en una relación me considero una persona muy cursi ¿Tú qué detalle o qué detalles puedes tener hacia tu pareja para que se sienta bien? Fíjate que en lo personal eso es lo que más me gusta, me gusta ser una persona muy cursi Me gusta consentirte, mimarte, decirte cuánto te quiero Cuando llegue ese sentimiento Y vaya pues tenerte, pues abrazarte, sentirte, mimarte Tocarte tu cabello, mirarte a los ojos O sea, me considero también una persona muy cariñosa Muy bien Oye, ¿qué es lo más fuerte que estarías dispuesto a hacer por alguien? Pesas Lo más fuerte que estarías dispuesto a hacer por alguien Por amor Yo creo que dejar las malas costumbres No sé, por ejemplo, yo soy una persona de casa, me gusta ser una persona de casa Y estaría al 100 con ella, no dejar a mis amigos a un lado Porque los amigos son una parte fundamental en la vida de las personas Pero sí, lo más fuerte que sería, sería por ejemplo, dejar vicios, por ejemplo Y entregarme al 100% con la persona que quiero Para que ella pueda estar feliz y yo poder estar feliz Muy bien Tocaya, Mari Carmen Hola Tocaya Bueno, para el flechado, esta es la pregunta ¿Tú te consideras cursi? ¿Y qué es lo más cursi que has hecho por amor? Sí No, no, no ¿Qué es lo más cursi que he hecho? Yo creo que Pues cambiar mi personalidad No sé cómo explicarme Ser este Tierno Porque por lo general no soy de palabras así muy dulces Pero sí hago que la persona se sienta tranquila Trato de enamorarla con palabras Cosa que por lo general no soy Pero si esa persona me llega Sí soy capaz de, yo creo, cantarle, aunque no cante Y por ejemplo, ¿eres de los que celebra cada fecha importante? Claro, por supuesto Su cartita, fecha, regalito ¿Ustedes que están cumpliendo cuatro meses? Me encanta, sí Cuatro meses Tienen varios detalles Muy bien Felicidades Y que sea mucho más De hecho, Carmen Yo soy fan de Hernán Lo considero una persona súper De pronto sí le escribo ahí en Instagram Que me encanta De hecho, por él, pues ando Ahora sí que me encanta, me encanta Gracias Está copiando tu estilo Gracias, qué bonito detalle Muy bien Isabel Micro Ah, hola Hola Es que el pollo me hace pensar en otras cosas Si tienes un problema con tus amigos o con tu pareja ¿Lo resuelves violentamente o lo resuelves hablando? Hablando Sí, yo estoy en contra, así 100% de la violencia En caso de que hubiera ahí violencia Yo prefiero apartarme Regreso en un rato para poder platicar Yo creo que eso es algo inmaduro De una persona a lo mejor que trae ya problemas rezagados Y los trae al presente Entonces, yo considero que primero Se empieza la discusión Corto Me salgo, voy Y regreso más tranquila, amor No sé Vamos a platicar Muy bien Padre evidente Bueno, pues debo decirte que una La fama es reconocer las virtudes que tiene una persona Así es que bueno Siéntete importante Siéntete virtuosa Y siéntete con esa fama Para poderla tú llevar a cabo Por el otro lado Pues bueno Mientras no te subas a una hoja de papel Todo está bien ¿De acuerdo? Y tienes a un flechado En el cual lo siento un poquito bajo de energía Para ti que eres más fuerte Más segura Más entregada Sin embargo Sus actitudes Y su buena voluntad Puedes tener por ahí Una muy buena cita ¡Oskie! ¡Oskie! Alexa, yo creo que no Yo creo que tú eres de las personas más humildes Como más centradas Que más ha mantenido los pies en la tierra Creo que como que todo el tiempo estás transmitiendo alegría Todo el tiempo estás feliz Entonces yo no concuerdo con eso Y creo que el flechado es muy honesto, muy sincero Pero muy tranquilo como para ti Gracias Bebesita Bebé, este chavo No sé si es mucho choro O sea ¿A poco sí escribes cartitas? Al mes De novios Así es Nadie te cree nada A ver Las matas por WhatsApp Más bien no las escribes tú de tu mano Quiero ver O sea, no te ves del tipo que escriba cartitas Yo ya quisiera que un novio me escribiera cartitas Si es así Vete con él de cita, bebé Vale la pena Esos detalles ya no existen, bebé Pero que te paguen la cena también Ok Gracias Alexa, quisieras preguntarle algo más? No, ya lo quiero conocer ¿Sí? Sí Bueno Este es el momento en que los amorosos se encuentran Me gustó mucho su respuesta y pues a ver, vamos a conocerlos Muy bien Se van a conocer entonces Entonces nos les llevo una cita, señores Sí, 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 sí Yo no tengo más pasos, pero vamos a ver. Yo soy arquero. ¿Qué se siente estar otra vez en el portal después de varias citas que estuviste con Libier y que no funcionaron? Triste. Triste, porque estabas muy contento. Pues al parecer todo iba bien. Todo iba bien. Nos pasó como México. Todo iba bien y al final. Escuchemos más de ti en el momento íntimo, Roger. He reflexionado en estos días sobre dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es que las últimas dos relaciones que intenté formar, una con Moni y otra con Libier, no funcionaron porque no confiaban en mí o tienen mucha inseguridad. Sinceramente a mí me gustaría que la próxima persona que viniera por mí sea más segura de sí misma y no tenga problemas si le hablo o no le hablo a Moni, que es por la que según no funcionan mis cosas, yo con Moni ya cerré el ciclo y mirar hacia adelante. Y sobre la segunda cosa hasta me da risa mencionarlo, de que últimamente los flechados que vienen que se parecen a mí. Por ejemplo, el flechado de Moni, que se parecen a mí. El flechado de Dios, que se parecen a mí. Y ahora también el de ayer, que se parecen a mí. Pero pues la verdad, Roger, solo hay uno. Así es, algunos se parecen en el corte, está de moda. Sí. Pero vamos a recibir a tu flechada. ¿Quién es Adriana? La flechada es Mariana Hernández. Ella tiene 18 años, es de la Ciudad de México y suena a ser una mujer bastante sensible porque estudia energías renovables. Ella conoce solita el camino conmigo. Ella conoce solita el camino conmigo. Ella conoce solita el camino conmigo. Bienvenida, Marian. Hola. Hola. Roger. Hola, Marian. Hola, Roger. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Excelente. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasó? Respóndeme sinceramente, ¿qué tan segura eres de ti misma o si te pones celosa por hasta una foto? Mira, para mí una foto no significa como que gran cosa. Lo que yo vi en la foto con Moni no se me hizo como que nada. Yo soy muy segura de sí misma. Yo siempre he dicho, si yo me quiero, no van a haber inseguridades. Entonces, esté con la persona que esté. Magali. Hola. Casi todos hemos pasado por una infidelidad. ¿Tú quién crees que esté peor? ¿El que engaña? ¿El que lo soporta más de dos veces? ¿O el que se venga? Pues, yo creo que los dos, ¿no? Bueno, en mi caso yo sí soporté una infidelidad y creo que fue demasiado fuerte. Demasiado. Katerin. Katerin. Quiero preguntarte algo. ¿Tú qué harías si a Roger se le ocurre irse de fiesta con sus amigos porque está enojado contigo? Bueno, y con muchas amigas también. ¿Qué harías? ¿Te pones celosa y lo dejas o lo perdonas? Yo no salgo a fiestas. ¿Y lo comprendes porque está enojado? Bueno, pues es que, pues, está joven y yo creo que es para disfrutar, ¿no? Entonces, no me debo de por qué enojar. Si él y yo tenemos algo que ver, obviamente va a haber una comunicación abierta y sincera. Ah, pero está enojado y no te va a decir que se va a ir a la fiesta. Ah, pues, sí. La verdad, la verdad. Sí, la verdad, sí me molestaría. Jonathan. Hola, oye, Roger, en serio, discúlpame muchísimo por lo que voy a decir, amigo, por favor, no me mates, pero hace rato estaba hablando contigo y me dijiste que alguien que está aquí en el foro te llamaba mucho la atención y te gustaba físicamente. Entonces, discúlpame, sé que no ibas a tener el valor de decirlo, entonces quise darte este empugoncito para ayudarte a que lo dijeras, porque ahorita estás teniendo cortado. Pues yo no sé si estás ayudando o vas a perjudicar más, Jonathan. Por eso. O si no, le podemos quitar el corazón y eso lo va a perjudicar, creo. ¿Mandé? Ah, no, pero... O que acepte si le gusta a alguien y quiere una cita con esa persona. No, 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 pero no es ningún amoroso, no es ningún amoroso y, de hecho, lo dije ahorita antes de que se fuera de cita o le faltara al respeto a una cita ya de tiempo. Por eso lo dije ahorita. O sea, ¿es una amorosa o no es una amorosa? No es una amorosa. No. Entonces. Es una, ¿lo digo? A ver. Es una, ya, 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 ya. Es una de las especialistas. ¿Una de las especialistas? Sí, de las que están ahorita en público. Padme, la siguiente ventanilla. Padme, Bebeshita. Yo creo que Carmen, este, qué pena para la flechada. ¿Bebeshita? No, es que, no. O de las especialistas que están en tribuna, que nos han acompañado durante varios días. A ver, bueno, Roger, yo creo que tú eres el indicado para decirnos de quién se trata, ¿no? Porque tenemos una flechada aquí. Exacto, no, gracias, Yona, por sacar esto, pero primero yo quería darme la oportunidad de conocerla, de verla, y este, no me faltara el respeto a su tiempo que estuvo aquí. Solamente fue una, una cosa, me llamó la atención, pero yo primero quería darle todo el derecho y el respeto de que ella vive aquí. ¿Es especialista? Sí. ¿Sí? Sí. No, pero, no, o sea, yo, yo no le iba a decir hasta. Pues yo creo que los especialistas invitados, denos una opinión rápida a este portal, ¿no? O sea, yo. ¿Quién quiere comenzar? Yo no iba a decir nada. Bueno, este, a mí me parece que el amor lo comparo como con el océano, el océano en momentos es muy tranquilo y en momentos es una tempestad tremenda, pero lo que sí es que el océano siempre es profundo y misterioso, el amor así se da y no importa si seas especialista o si limpias el set, simplemente se da. Francia. Yo no lo quería decir. Algo breve, por favor. Claro, pues yo creo que en primera instancia pues es el respeto a la flechada, como bien lo mencionas, porque pues invirtió tiempo en venir aquí a un portal por ti, darle respuesta y depende de lo que tú digas, pues lo que sigue, ¿no? A ver, aquí los... Lo que sigue, o sea, puede... Yo no soy vidente, pero estoy viendo como indirectas. No, 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 no. O sea, ¿tú eres la especialista a la cual se refieren? No sé. ¿Roger? Sí. ¿Es Francia la que te gusta? Sí. Es mi prima. Me llamó la atención. Francia, ¿tú eres vidente? Sí. Eres vidente. Y bueno, supongo que ya sabías, sabías que le gustabas a Roger, que le llamabas la atención. No, fue algo de momento, fue algo repentino, o sea, hasta a mí me descontroló un poco, pero, o sea, mi opinión es la misma. Creo que pues la flechada merece un respeto. No, sí, yo no iba a decir nada. Pues yo creo que sí se merece todo el respeto, Mariana, que ha estado aquí esperando. De hecho, no, yo no iba a comentar nada. Yo la quería conocer. Bueno, pero ya se comentó, Roger. Sí, gracias, Jonathan. Si el pollo dice, el amor está en el aire, sí, el amor está en el aire y está aquí enamorándonos. Quiero que... Sí. ¿Qué pasó, Roger? No, me gustaría, obviamente sí, sé que sacó de onda todo esto, pero... Creo que sí. Por respeto a su tiempo de la flechada, me gustaría que mis compañeros le puedan seguir haciendo preguntas para conocerla y ya, a ver qué pasa. O sea, yo no tenía pensado... Decir eso. Gracias, Jonathan. No, o sea, la vi, me llamó mucho la atención, pero el portal es primero. Yo creo que lo que debemos hacer en este momento y lo adecuado es ofrecerle una disculpa a Mariana. Sí, sobre todo, una disculpa a Mariana. Y decirle que, Mariana, pues yo creo que Roger no es el indicado. Entonces, te agradecemos tu tiempo y ojalá, pues si te gusta alguno de nuestros amorosos que no es Roger, puedas venir tranquilamente a un portal por él, en otro momento, Mariana. Pues sí, ni modo. ¿Estás de acuerdo? Es una pena tener que llevárnosla así, sin haber conocido a Roger, pero pues bueno. Gracias. Así serán las cosas. No, no, no. Vamos, hermosa. Acompáñenme, por favor. Y pues vamos a ver qué piensan de esto nuestros especialistas, nuestros especialistas invitados. Porque creo que ustedes estaban levantando la mano para opinar al respecto, ¿no? Porque creo que esto nos ha sacado un poquito de contexto. Y ustedes están aquí para opinar como especialistas, no para buscar el amor. No. Adelante, por favor, amoroso, silencio. Vamos a escuchar a los especialistas, por favor, ¿sí? Bueno, yo creo que lo primero que se atrae de una persona es el físico, entonces eso es innegable. Yo siento que sí debe de haber un respeto muy grande a las flechadas que vienen por ustedes porque invierten tiempo y todo lo que eso conlleva. Ahora, si el amor se da aquí o en donde sea, se va a dar. Entonces, es importante tener claras las cosas y si desde un principio te llamó la atención, decirlo, comunicarlo y mejor alzar la mano y decir, ¿sabes qué? No quiero a mi flechada y voy a buscar en otro lado porque así lo quiero. Lourdes, hola, buenas noches. Se le dio su tiempo, a la flechada se le dio su tiempo, se hizo todo el protocolo que se tiene que hacer, que se programa, ¿no? Pero en realidad, o sea, aquí con claridad las cosas sí estuvo bien, que inclusive el aire hubiera sido todo con respeto. Fue con respeto, yo sí opino que fue con respeto porque se le dio su lugar a ella y se le habló claramente. Eso es lo más correcto que se pudo haber hecho, ¿no? Claro. Roger está siendo sincero, en el corazón no se manda. Y cuando tenemos una vista hacia alguien, o sea, una mirada, hay algo. Y son tres factores los que son para encontrar pareja y uno de ellos fue la empatía. A lo mejor ellos tienen algo en común. La empatía, los intereses comunes, eso ya se verá en la cita. Y sobre todo la química, hubo química, uno de los tres factores. Pero bueno, no hemos escuchado si Francia sintió atracción hacia Roger. Pero te escuchamos a ti primero, Pablo. Sí, bueno, qué bueno que se resolvió con respeto para la flechada. Yo te recomiendo mucho, Roger, piensa muy bien si quieres seguir con esta amistad, porque te quemaron gacho ahorita, entonces analiza la amistad ahí. Y por otro lado, hay cosas que son bioquímicas. Cuando yo hable de polaridad, estoy hablando de bioquímica, estoy hablando de glándulas que se hablan una a la otra. Entonces, una, aquí sí hay polaridad, eso es una. Y dos, también hay expresiones que nos dicen lo que está pensando la gente. No es que lea yo la mente, bueno, se las puedo leer un día a todos, pero... Así es. ¿Hay una posibilidad? Hay una posibilidad. Jorge Luis, bueno, tú estás en la onda del derecho, entonces, pero me gustaría escucharte también. Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, como comentaban mis compañeros, si bien es cierto, el amor nace a primera vista, el amor es algo muy bonito, que con una simple sonrisa te enamoras. Pero también defendiendo a Roger, se me hace muy mal gusto de que, si bien te confió algo, te dijo, oye, ¿sabes qué? Te comento esto. Es muy feo que lo ventiles de esa manera. Si bien es cierto, pues, creo que ya nadie va a confiar en ti a partir de ahora por ventilar cosas, que Roger te confió con toda su ayuda. Así es, gracias, Jorge Luis. Francia, yo todavía te veo pensativa con esto. Creo que sí estás un poquito sacada de onda, porque no lo esperabas. Y entonces, pues, ya veremos qué es lo que sucede. ¿Roger? No, o sea, yo solo dije a John. Roger, a John, bueno. Pasa tu lugar, por favor. ¿Quién quiere portal? Un portal serio que sí estén buscando a alguien, por favor. ¿Jeff? Yo. ¿Sí? ¿Tú? A ver. ¿Chef, tú no tienes sentimientos por alguien más? No, 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 yo aquí ya estoy muy seguro de lo que quiero. Ok. Sí. Pues vamos a recibir a tu flechada. ¿Quién es, mi querido Jem? La flechada de... ¿Quién es Adrián? La flechada de Adrián es... Ah, no, ¿verdad? No, Adrián. ¿Quién es Adrián? ¿Quién es la flechada? Daniela Martínez, de 21 años, de la Ciudad de México. Ella es promotora. Y esperamos que no tengamos que llevárnosla antes de que conozcan a Jeff. Bienvenida. Daniela. Hola. Hola. Tranquilos, amorosos. Aquí está Daniela Jeff. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Todo bien aquí, esperando por ti. Ah, qué lindo. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente si te sientes realizada o si tienes planes a futuro? No, todavía tengo muchos planes. Quiero terminar, bueno, todavía no estoy yendo a la universidad, pero quiero terminar mi carrera. Quiero estudiar Derecho. Y, pues, me gusta mucho el modelaje y espero que se me den muchas oportunidades de eso. ¿Quieres que pregunte Jonathan? No, Jonathan yo creo que hay para otra preguntas. Otro amigo. Pamela. Pamela. A ver, yo quiero saber qué es lo que más te gusta de Jeff. Sus ojos. Y su personalidad. Ella también. Angelito. Yo creo que todos cometemos errores en la vida y, bueno, me gustaría saber si tú alguna vez has cometido algo en una relación. ¿Te lo hice algo por experiencia? ¿Te lo digo por experiencia? Sí. ¿Qué? En una relación yo creo que el único error que he cometido. O sea, lo peor que has cometido en una relación. Bueno, yo siento que el único error que he cometido en una relación sería como callarme algo que me molesta en esa persona o en determinado momento. Callármelo y no decirlo en el momento. Callármelo y no decirlo. Gaby, ¿qué tan sincera eres tú? ¿Te gusta que te, o sea, un decir, te gustaría que Jeff te dijera, hoy no me gusta cómo te ves, ese vestido no te queda o algo así? ¿Te gusta mucho la sinceridad? Sí, creo que soy de las personas que, por ejemplo, yo le digo a mi pareja, ¿te gusta cómo me veo? O sea, siempre pido opiniones de cómo me veo. Entonces, sí me gusta que me vean. ¿Y si te dicen, te ves gorda? Pues, no importa. O sea, prefiero que me lo digan. ¡Vadme, Vicente! Bueno, pues, para empezar, creo que si tú te sientes bien, no importa incluso la propia opinión de Jeff. Si tú estás segura, de verdad, mantente con esa seguridad porque vas a tener tu esencia propia. Por el otro lado, mi querido Jeff, pues, bueno, yo sí veo que tu corazón y tu alma están latiendo por otra persona. Yo creo que sí sería importante, de verdad, que te revalores y que sepas si en realidad estás buscando el amor o quieres dañar a otra persona del otro lado del portal. ¿De acuerdo? ¡Oski! Bueno, yo también creo que hay que tener tacto en cómo decimos las cosas. No es como que le vayas a decir gorda y automáticamente vaya a bajar de peso. Entonces, yo creo que ella tiene muy buena flechada, se ve muy carismática, muy alegre. Sería bueno que te dieras la oportunidad porque tú siento que andas en la misma sintonía. ¡Bebesita! Gracias, es que es ti. Ay, oye, yo quiero, no voy a confiar en la vida, en el bebesito, o sea, que muera Roger en la vida. Que aprendimos dos cosas, no confiar en este bebesito. Y Jeff, bebé, no, siento que sea clip para ti, bebé, ya tienes que comer más, te ves bien flaco, oye. Y este, ya tienes que comer más, vete de cita, pero a comer, a comer tacos, vete, vete con varios bebesitos. Y pensé, Roger, que era para mí, yo era de especialista. ¿Quieres saber algo más de Daniela? Este, sí, ¿tú te consideras una persona introvertida o extrovertida? Extrovertida. Levantemos este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Este es que le cante al oído en la noche, que la mire y que le diga te quiero otra vez. El alma pide que le dé el corazón solo a ella, que le diga que me querés ir a la noche. Jeff. Hola, Daniela, este, no, yo creo que esta vez no. ¿Dos? ¿Esta vez dos? No. Ay, 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 si viene otra vez, a lo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Bate bateado, ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! Bateado. Esta vez no, dice Jeff, pues bueno. Entonces, ¿cuándo? Pues a lo mejor si regresa otro día, ¿no? No creo, si ya la bateó, ¿cómo va a regresar? Vámonos, por favor. Ay, mis amorosos. A ver si con este portal logramos coincidencia. ¿Quién lo quiere? ¡Yo! ¡El Felipe no! ¿Isabel? ¡Venga la champeta, Isabel! Recuerden que este lunes estaremos en la delegación Gustavo Amadero bailando champeta. Muy bien, Isabel, hasta el pollito tiraste. Ya lo tiró, Agustín. Ya está el micro. Eres de la buena suerte, mi modo. Adrián, eres el flechado de Isabel. Pues en realidad son flechados. Mi querida Carmen, el primero es Antonio Ramírez, de 22 años, de Cuernavaca, es maestro online de inglés. Y el segundo es Sebastián Camerino, de 22 años, de Guadalajara, él es youtuber. Y esperemos que, como lo dijiste, haya coincidencia. Que batalla me sentó a restaurar en Gali, Gali, Gali. La cartera me irí en Gali, Gali, Gali. Obrate a arte como Gali, Gali. Obe, en el biflé, pues ahora me quedó bien. ¡Todo es fake, que! Bienvenidos, Isabel. Hola, hola. Hola, hola, buenas. Hola, ¿cómo están? Les tengo una pregunta, bueno. Este, yo quiero tener dos hijos, pero quiero que sean por inseminación artificial, no quiero que sean natural. Y eso, Isabel, ¿por qué? Porque los quiero los dos al mismo tiempo. Ok. Entonces quiero, como, hacer mi otro también. Asegurarse de que van a ser dos. Asegurarme de que vengan los dos. Y que vengan sanos. Ok. ¿Qué opinan ustedes de esto? Pues, nunca había escuchado ese tipo de mentalidad, pero igual, nada más. ¿La podemos platicar con calma? Es una mujer precavida, prevenida, que planea. Pues, creo que hay mucho que reflexionar, mucho que pensar, platicar este tema. Pero el día de mañana, esto fue... ¡Renomorándonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!